Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Blanco 2 Nuzlocke. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Antes de salir del centro Pokémon voy a comprar unas 10 Poké Balls y así tener una Honor Ball extra. Y listo, ya tenemos a Lilith que es a Chowat que fue el que lo escogimos y salió naturaleza locaa. Es decir, bueno en ataque especial y malo en defensa especial. Y sin más que decir, vamos a continuar. ¡Oh! Encantada de conocerte. Tú debes de ser Belle, ¿a que sí? Y veo que... Mi Jonathan ha elegido a Chowat. ¡Jiji! Esto tiene buena pinta. ¡Uy! Casi lo olvido. Toma para ti, unas señoras deportivas. Y tenemos unas deportivas. Te quedan de maravilla. Ahora te voy a leer las instrucciones. Mantén pulsado el botón B para correr deprisa. Con estas deportivas irás como una bala por tu aventura. Ahora tú y a Chowat podréis ir a cualquier sitio en un santiamén. ¡Ey! ¡Ey! Y esto es de mi parte. Y tenemos un mapa. Y tenemos mapa. ¡Ey! Oye. ¿Y cómo es que hay dos mapas? Quiero que le des el otro a mi hermano. Es verdad. Solo hay un camino que lleva al mar. Pero siempre viene bien tener un mapa. Así puedes tener una visión general de Tecelia y saber siempre dónde está exactamente cada lugar. ¡Ey! 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 Solo con mirarlo ya me poco contenta. ¡Contenta! Venga. Nuestro próximo destino es la ruta 19. Te voy a enseñar a capturar Pokémon. ¡Y listo! Y ahí comienza nuestra aventura. ¡Hasta pronto! Ve con Chowat y conoce a mucha gente y muchos Pokémon. ¡Y listo! Y aquí viene el primer Pokémon de la ruta. Pero antes, unos tutoriales. Oye Jonathan. ¿A dónde vas sin Pokémon? ¿Pero qué? ¡Ah! Ese Chowat es tuyo. Pues nada. Acepta esto como regalo de despedida. Venga, que no te de reparo. Y tenemos poción. Lo que viene muy bien en un Nuzlocke. Si tienes un Pokémon Papucho, no te hagas la vida imposible y acude a un centro Pokémon cuanto antes. Sí, en especial si es un Nuzlocke. Oye, una cosita. Es por aquí. ¡Por aquí! Esto me recuerda. A aquel día en la ruta 1. Muy bien. Pasemos a la explicación. Las páginas de la Pokédex se rellenan de forma automática cada vez que te topes con un Pokémon. Cuando los atrapes, se añade información aún más exhaustiva. Te lo voy a demostrar. Voy a enseñarte cómo capturar Pokémon, ¿vale? ¿Vale? Ojalá me salga un Furlong como primer Pokémon de ruta. Como ven, esto es un tutorial de captura de Pokémon. Y ahí nos muestra... Bueno, esto es para entrenadores que... Para jugadores que... Que... Juegan por primera vez a un juego de Pokémon. Esto está pensado para los jugadores que... Que... Para algunos jugadores que lo... Que juegan y que salga por primera vez. Y empieza con Pokémon... Blanco 2, Blanco 2 y Negro 2. Y como ven, tenemos que dejarlo en rojo o en amarillo para poder capturar fácilmente. Y Purling ha atrapado por Bel. Y salimos de ahí. Debemos una demostración. Mira qué bien, he capturado Pokémon. Vamos a hacer un trapacito de lo que he hecho. Lo primero que debes saber es que un Pokémon con muchos puntos de salud es difícil de atrapar. Tenlo bien presente. Por eso lo ideal es reducir sus puntos de salud. Sí, además lo paralizas solo a dos meses con un movimiento de tus propios Pokémon. Te será aún más fácil capturarlo. Vas a entregarle el mapa a tu amigo, ¿no? Sigue este camino sin desviarte y llegarás a Pueblo Ocre. Pues, ala, te lo dejo. Ala, conozcas si atrapes a un montonazo de Pokémon. Y listo. Y ahí comienza... Vamos a ver qué Pokémon de ruta nos encontramos. Todavía no. Y tenemos una poción. De lujo. Y ahora, a intentar capturar el primer Pokémon de ruta. Primer Pokémon de la ruta. ¿Qué es? Ni más ni menos que un... Bueno. Bueno, salió más para atrás. Bueno. Por lo menos que... Que se quede al menos un Pokémon. Por lo menos. Y listo. Nos tira maliciosa. Vamos a atacar con placaje. Bueno. Se me pasó la mano. Creo que se me fue la mano. Y listo. Ya se perdió la ruta. Se me ha pasado la... Se me pasó. ¡Eh, tú! Me llamo Mirto. Soy un entrenador bastante singular que quiere transmitir a los demás lo maravillosa que es la convivencia con los Pokémon. ¿Y tú eres? Así que Jonathan, de Ciudad de Ngove. Oye. Pues tu Ashowat parece bastante bueno. Pero se nota que careces de experiencia. No se hable más. Vente conmigo para una pequeña sesión de entrenamiento. Pero primero vamos al centro Pokémon a curar nuestros... A Ashowat. Más que nada. Ya que lo debilité... Sin querer queriendo. Se me pasó la mano. Se me fue la mano... Atacando a para atrás. Y vámonos a hablar con Mirto. Por cierto, Jonathan. ¿Qué tal se encuentra tu equipo Pokémon? Bien. Los Pokémon siempre se desviven por sus entrenadores. Y tú no eres una excepción. Así que brindales todo su afecto. Mi casa está ahí al fondo. Igual necesitas pasarte por un centro Pokémon. Tú verás. Sí. Así es. Y tenemos ahora dos pociones. Y vamos a hablar con el viejito. Y nos dará una poción más. Y tenemos una poción. Y... Ahora sí. Vamos arriba. Por aquí, por aquí. Venga. ¿Qué tal si entrenamos un rato? ¿Se puede saber por qué tienes dos mapas? Así que pertenece a un amigo tuyo. ¿No será ese que pasó ahí por aquí acompañado de un Snivy? Pues si no me equivoco, yo diría que está entrenando con él en la ruta 20. Nada, nada. Lo primero es lo primero. Ve a darle el mapa a tu amiguito. No tiene más que seguir ese camino. Y ¡sas! Te plantarás en la ruta 20. Y listo. Pasamos y vámonos a enfrentar contra un entrenador de los que se puede encontrar en la vuelta de la esquina. Con solo mirar a los ojos, sé que quien quiere vibrar un combate. Y comenzamos con la batalla contra el joven leal que saca a patrán. Vaya cabeza la mía. Se me... Lo ataqué. Luzré el placaje dos veces y debilité a patrán por accidente. Y por eso se me perdió la ruta. No sé en qué tenía la cabeza, pero bueno. En esa ruta intentaré capturar y no trataré de debilitarlo como lo hice con patrán. Y listo. Vámonos con aquella señorita que... Bueno, tenemos que luchar contra ella sí o sí. ¡Ven! ¡Eh, ven! ¡Mira qué mono es mi Pokémon! Y comenzamos con la batalla. Eugenia saca a Furloin. Y empiezo con el led. Vamos a tirarle pistola de agua. Su etapa a favor. Y listo. Nos tira el ruño, pero me da igual porque pistola de agua es ataque especial. No por el tipo, sino por la categoría. Y derrotamos a Furloin. Y aumentamos al nivel 8. Y vamos a intentar capturar el primer Pokémon de la ruta y no arruinarlo como lo hice con patrán. Y Purloin es mono hasta incluso cuando pierde. La, la, la. No lo leí completamente tan bien como se diga. Y primer Pokémon de la ruta. ¿Qué es? Ni más o menos que un Swaddle. De lujo. Espero no debilitarlo como lo hice con patrán. Vamos a tirar pistola de agua para así no debilitarlo tanto. Vamos a tirar pistola de agua. Y es suficiente para atrapar a este Swaddle. Y llegó el momento de usar la Poké Ball. Y esta vez no me, no estoy, no me descuido. ¡O nos volve! Por ahora no venden repelentes ni nada por el estilo. Y tenemos a Swaddle. Y es un Pokémon sastre. Y vamos a ponerle Mote. Y se llamará... Daniela. Y listo. Daniela se une al equipo. Vamos a ver qué naturaleza salió Daniela. Salió naturaleza osada. Es decir, mala en ataque y buena en defensa. Pero bueno, vamos a... No sé si salió buena de buena naturaleza o no. Pero bueno. En un rato vuelvo. Ya hemos continu... Ya hemos regresado. Y sí. Mis Pokémon ya están sanos. Y ahora sí vamos por el objeto. Que está por aquí. Y es un antiparalizador. Y vamos a ver el debut de Daniela. En esta batalla. Me hierve el alma. Mi patrata es el mejor. Y comenzamos con la batalla. Y esta vez ya son dos contra uno. Y empieza con patrata. Y yo abro con Daniela. Vamos a intentar bajarle la velocidad. Y le bajaron la defensa. Y cambio. Ya le bajé la velocidad. Con disparo de Zed demora. Y vamos con Ileth. Daniela le... Le bajó la velocidad. Algo es algo. Y listo. Y listo. No será malísimo esto. Pero ya... Me da igual. Porque... Y Leth va a acabar con patrata. Y listo. Debilitamos a patrata. Y ganamos a Tony. Me hierve el alma. O al menos eso pensaba. Bueno. No siempre se gana. Y... Aquí hay un montañero que bloquea el camino. Y aquí hay un objeto. Que solo en otoño se puede conseguir. Por suerte estamos en otoño. Y tenemos una Pokeball. Y ahora sí. Vamos al Rancho Ocre. Y... Vamos a ver qué Pokémon capturamos. Primer Pokémon de la ruta. Que es ni más ni menos que un... Azuril. De lujo. Vamos a intentar capturar... Azuril. Azuril no supone mucha... Mucho... Mucha amenaza para... Daniela. Sé que no aumentará el nivel a Daniela. Pero... Pero habrá un miembro más en el equipo. Niquiera tengo... Ni nadie que utilice ataque de tipo de juego. Así que me da igual. Bueno. Eso no sirve de nada. Porque Azuril no tiene... Todavía no tiene movimiento... Que cause daño. Empecemos con Placaje. Y vamos con Placaje de nuevo. Eso... Eso no causa daño. Eso no duele. Ni siquiera. Solamente... Le quita un poquitico de daño. Le quita un poquitico de salud. Y vamos a lanzar... Una Pokeball. Un poquitico de la de... ¡Sí! Hemos capturado una Azuril. Y esta vez no... Se me pasó la mano como con Patrat. como no pude ser tan descuidado y vámonos a ponerle motes llegó el momento de los motes y es nada más y nada menos que carla mismamente y ahorita vuelvo mejor no voy a ir a curar voy a ir curando a mis pokémon porque eso es porque lo necesita porque ellos porque carla lo requiere vamos a asignar 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 por si acaso por si conseguimos vallas y listo asignamos todos los bolsillos y listo y se me olvidó una cosita mira qué naturaleza salió carla naturaleza miedosa bueno no le viene nada bien por su bien creo que salió con muy mala naturaleza carla porque potencia aumenta el ataque y con una naturaleza que es mala en ataque chocan es bastante chocante y aumenta la velocidad pero disminuye el ataque así que chiste pero bueno es lo que hay y vámonos y listo y aquí vamos a ver si hay objetos o no nada 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 más nada entonces proseguimos por acá o perfecto has venido a entrenar demuestra mes lo fuerte que te has vuelto en guardia y comenzamos con otra batalla contra el rival contra matiz ha sido dos capítulos consecutivos que nos enfrentamos a matiz los dos primeros básicamente y todavía no ha atrapado ni un solo pokémon no pasa nada vamos daniela a chas vamos a tirarle placas de mismamente malo mejor cambio ánimo pequeño no ha sido nada cuánto cuento contigo para la victoria bueno una mejor voy a ir a voy a ir a curar no mejor cambio vamos por carla no le puede hacer mucho daño a snivey ya que es tipo planta pero el riesgo es que snivey vaya a utilizar ataques de tipo planta considerando que soy tipo agua lillet ataca y vamos a atacar ataco bajo mi propio riesgo y vamos a curar a lillet de que me sirve de curar si me causa mucho daño por eso cambia a daniela debería cambiar a daniela pero nada aún ya es una suerte que no haya utilizado el látigo cepa si hemos derrotado a snivey y ganamos nivel lillet aumenta el nivel y daniela también wow dos niveles de lujo wow tres por si fuera poco no puede ser que haya perdido tengo que pedir perdón a mi compañero no está mal se nota que piensas en cómo extraer todo el potencial a tu equipo pokemon bueno carla ha estado en la banca en esa batalla nunca visto lo visto sé que puedo contar con tu apoyo por cierto a que has venido eh un mapa y le entregamos un mapa mi hermanita es genial muchas gracias me habéis sido de gran ayuda ya decía yo que aquí había jaleo como que estabais librando un combate ah que gusto ser joven quien eres tu que quien soy el dueño de este rancho chaval y aquí al lado mi señora esposa después de un duro combate tu equipo pokemon debe recuperarse no pues anda toma esto y tenemos una poción y otra para Matiz una poción puede sacarte de un apuro si el centro pokemon te queda lejos por cierto no habréis visto por aquí a mi otro Herbier no llevo un rato buscándolo y no sé no sé dónde se ha metido me tiene algo preocupado porque siempre van los dos juntos a todas partes y esta es la primera vez que no pero tú te estás oyendo que estás algo preocupado te das cuenta que a lo mejor no vuelves a ver nunca más a tu pokemon vale muy bien yo lo buscaré jonathan échame una mano pero pero ¿por qué se pone así? seguramente estará jugando en algún lugar de ese rancho ¿no? tienes toda la razón si oye si tu equipo pokemon está herido dímelo y yo haré que se recupere y vamos a buscar al pokemon perdido en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que estén en mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a Daniela Gamer Elucio X Carla Velázquez Lillet Vintage Matsuyun Gamer Karen e historias de terror con un co-willing muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau Chau